Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ariadna Contreras y el día de hoy vamos a aprender a tocar el huapango de la petenera en guitarra. Aquí abajito les voy a dejar la progresión que vamos a utilizar y los acordes son estos. Mi menor, Si7, un Do, un Re, un Re7 y un Sol mayor. Para la primera parte del violín vamos a hacer una progresión que se repite dos veces. Esta progresión lleva Mi menor, Si, Mi menor, Re, Do y Si7. Esta progresión se repite dos veces y después nos vamos a pasar a esta parte de Re7, Sol, otra vez Re7, Sol, Re mayor, Do y un Si7. Vamos a tocar la progresión completa. Les voy a poner aquí abajito cuál es la progresión completa para que la vayamos siguiendo y la vayamos tocando. Si no saben cómo tocar el rasgueo de huapango, hice un video anteriormente y pueden checar cuál es el rasgueo que vamos a utilizar. Por lo regular hacemos dos para abajo y golpe. Primero practiquen este rasgueo, lo pueden ver en el otro tutorial, para que pueda salirles este rasgueo un poco más rápido. Vamos a tocar la progresión y vamos a ir viendo cómo suena, ¿ok? Y, Si, Mi, Re, Do, Si. Ahí cambiamos. Re, Do, Si. Ahora vamos a tocar la parte del verso. El verso tiene la siguiente progresión, que es Mi menor, Si, Mi menor, Re, Do, Si7. Esto lo repetimos, Mi menor, Si, Mi menor, Re, Do, Si7. Y hacemos un acorde de Re7, Sol, Re7. Y volvemos a la progresión de Mi menor. Vamos a cantarla para que vean cómo se escucha. La cosa está comprobada que mantiene a tiburones, que mantiene a tiburones y a la sirena encantada. Después de tocar la parte del verso, por lo regular el violín toca una parte que suena así en la guitarra. Hacemos una progresión de Re, un Sol, otra vez Re, un Sol. Y regresamos a la parte de la introducción del violín que vimos primero, que es el Mi, Si, Mi, Re, Do, Si. Otra vez. Mi, Si, Mi, Re, Do, Si. Pasamos al Re7, un Sol, Re7, Sol, Re, Do, Si. Entonces, a esta parte únicamente le agregamos un Re7, un Sol, otro Re7 y un Sol. Y regresamos a la parte de la introducción. Vamos a hacerlo con el rasgueo del huapango. Bueno, esta sería la segunda parte después de cantar una estrofa. Y todo lo demás se repite. Vuelven a cantar la estrofa, repetimos la misma progresión y después vuelve a entrar el violín y hacemos lo mismo. Por lo regular les recomiendo que practiquen primero solos con la guitarra, practiquen mucho el rasgueo, no importa si no les sale igual. Acuérdense que los tres huestecos tocan algunos diferente, entonces pueden ir haciendo algunas variaciones con su muñequeo y con el rasgueo, ¿no? Entonces pueden ver también el tutorial que les dejé de cómo tocar guitarra para que puedan aprender el rasgueo del huapango más fácil. Y ahora sí vamos a tocar la parte de la introducción del violín junto con la parte del verso del huapango de la petenera. Dicen que el agua salada tiene varias seducciones. Dicen que el agua salada tiene varias seducciones. La cosa está comprobada. La cosa está comprobada que mantiene a tiburones. Que mantiene a tiburones y a la sirena encantada. Espero que les haya servido este tutorial y para la parte del final del huapango pueden hacer la progresión de re. do si7 y hay algunos que tocan también el mi menor para finalizar. Puede ser de estas dos maneras. El re, do, si o hacemos re, do, si y mi menor. No olviden suscribirse a mi canal y cualquier duda que tengan, dejen sus comentarios. Mi nombre es Arianna Contreras y espero que les haya servido este tutorial.